Así quedó mi sombra luego de un viaje. Desparatada. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo empacar tus sombras, polvos compactos y rubores para que no se te vayan a romper. Hola, beciguetas. Bienvenidos a otro video de Viajando y Aprendiendo. Hoy te voy a enseñar cómo empacar tus sombras, polvos compactos y también rubores para que no se te vayan a romper. Esto me pasó a mí. Mi sombra que me costó casi $24, $30 en un viaje se desparató. Miren cómo me la dejaron. $24 perdidos. Entonces, siempre me gusta buscar formas de cómo empacar para que no se me vaya a romper nada. El truco está tu producto y algodores. Algodores. Es sumamente sencillo. Lo que tienes que hacer es cortar la bolita de algodón para que quepa dentro de la sombra. Nos aseguramos de que cierre bien y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hace que hasta si tiramos la sombra de una altura y todos los ajetreos que llevan la maleta, no se rompen. Esto lo pueden hacer también con su polvo compacto. Para los que son así de grande, lo que hacen es que llenan todo el área del polvo y cierran. Es todo lo que tienen que hacer, chicas. Espero que este tip les haya gustado. Si aún no han visto mis dos videos anteriores, uno donde enseño cómo me hago este maquillaje y otro donde enseño todos mis productos que empaco cuando viajo. O sea, productos de maquillaje. Vayan a verlos. Nos vemos mañana con otro videito de Viajando y Aprendiendo. Recuerda, sé diferente. Viva aventuras, paz y amor. Y si aún no lo has visto.